Las partes querellantes presentarán su apelación a la Corte de Apelaciones de Iquique buscando revocar la medida cautelar dispuesta por el juez de garantía que decretó arresto domiciliario para Antonella Charafia. El magistrado habría fundado su determinación en la irreprochable conducta anterior de la imputada. El tribunal no señala y específicamente se hizo cargo del delito de falsificación de instrumento público y lo tiene por acreditado. De manera que lo que hay es un tema que en definitiva dice relación con la proporcionalidad de la medida que a juicio del tribunal de garantía estimó que la imputada, pese a los cargos que se le imputan, podía cumplir el régimen cautelar a través de esta medida del arresto domiciliario total. Con anterioridad hubo una presentación similar y la fiscalía estima que se mantienen los mismos antecedentes en torno al caso, por lo que la medida cautelar proporcional sería la prisión preventiva, situación ya revocada en una ocasión. Vamos a apelar de la resolución y expondremos en la Corte de Apelaciones de Quique todos los argumentos en los cuales sostenemos que subsisten los requisitos que se tuvieron en cuenta para decretar su prisión preventiva el 20 de marzo pasado y por lo tanto no corresponde revocar la prisión preventiva porque ella continúa siendo un peligro para la seguridad de la sociedad, su libertad por el peligro de reiteración, por los 50 días que estuvo prófuga de la justicia y por los éxitos de la dirigencia investigativa. El vocero de Fiscalía desvirtúa aseveraciones que señalan que el Ministerio Público habría realizado un montaje centrando su objetivo persecutorio en la imputada Antonella Charaf. El Ministerio Público no se va a prestar para ningún tipo de montaje. Y también hay que tener en consideración, y que dice relación con esto, es que el Ministerio Público en esta investigación y en la acusación que ya está presentada, además es acompañado por querellantes que gozan de la misma seriedad. Se ha querellado el Consejo de Defensa del Estado, dedujo a acusación particular, asimismo lo hizo el Servicio de Impuestos Internos, además también lo hizo el Servicio Nacional de la Humana, también lo ha hecho un diputado de la República. El abogado manifiesta que se continúa trabajando en la preparación del juicio oral del llamado caso muebles. ...los permisos, por ejemplo, para la salida de los vehículos fuera de la región, y también asesoraba... asesoraba al gobierno... CC por Antarctica Films Argentina